Creo que me estoy enamorando Desde ese día que te tuve a mi lado No estoy dispuesto a verte Esta vez quiero ganar Y demostrarte de lo que yo soy capaz Llévame contigo a ese lugar tan lindo Llévame con tu piel Yo te haré enloquecer Llévame contigo a recorrer el infinito Sueño con volverte a ver Tú me has hecho enloquecer No estoy dispuesto a perder Esta vez quiero ganar Y demostrarte de lo que yo soy capaz Llévame contigo a ese lugar tan lindo Llévame con tu piel Yo te haré enloquecer Llévame contigo a recorrer el infinito Sueño con volverte a ver Tú me has hecho enloquecer Llévame contigo a recorrer el infinito Sueño con volverte a ver Tú me has hecho enloquecer Llévame contigo a ese lugar tan lindo Llévame contigo a recorrer el infinito Llévame contigo a recorrer el infinito Llévame contigo a recorrer el infinito Sueño con volverte 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 a recorrer el infinito